Música Miércoles de ceniza Del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo del 1 al 6 y del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial Por lo tanto cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Para que los alaben los hombres Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa En cambio cuando dudes limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha Para que tu limosna que quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes hagan oración no sean como los hipócritas Hay quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente Yo les aseguro que reciben su recompensa Tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu cuarto Cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Cuando ustedes ayunen no pongan cara triste Como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro Para que la gente note que están ayunando Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa Tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza, lávate la cara Para que no sepa la gente que estás ayunando Sino tu Padre que está en lo secreto Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy iniciamos la cuaresma con el rito de la ceniza Recibir la ceniza implica ser humildes Pues estamos reconociendo que somos polvo Y en polvo nos convertiremos Esto sin embargo no va hoy en la mentalidad actual Que nos fomentan centrarnos en nosotros mismos Tendemos a irnos forjando una imagen exitosa Que nos haga sobresalir Y así disfrutar de la vida Acumulando bienes, poder y placer Pero en la medida en que creemos en Dios Reconocemos que esta mentalidad Nos lleva a deleites pasajeros y engañosos Y si trabajamos solo para ganancias terrenales Esta no nos servirán para la vida eterna Por eso humildemente recibimos la ceniza En el rito de la ceniza también se nos dice Arrepiéntete y cree en el Evangelio También esta frase choca con la mentalidad de hoy Efectivamente queremos ser dueños de nosotros mismos Que nos dejen en libertad Que no nos impongan otros criterios Que respeten la forma como queremos realizar nuestra vida Y si nos equivocamos tenemos derecho a eso Pues a fin de cuentas es nuestra vida Pero nuestra fe nos lleva a reconocer nuestros errores A reconocer que hay un Dios al que tarde o temprano Entregaremos cuentas de nuestra vida Por eso que es saludable es rectificar Arrepentirnos y creer en el Evangelio El rito de la ceniza nos hace ver también Que nos hemos alejado de Dios por nuestros pecados Pero todavía es tiempo de volver a Él Y lo queremos hacer como Él mismo nos sugiere Mediante el ayuno, la limosna y la oración Como nos dice hoy el Evangelio El rito de la ceniza solo ha marcado el inicio de la cuaresma Lo cual transcurridos los 40 días Desembocará en el trido pascual Fijemos la mirada en Jesús Mientras realicemos las obras penitenciales de la cuaresma Nos iremos preparando a celebrar el misterio pascual O sea la muerte en cruz y la resurrección de Jesús Para entrar con Él a una vida nueva Una forma concreta de tener este encuentro con Cristo Es participando en todas las celebraciones Que haremos en la cuaresma y la semana santa Y quienes ya tuvieron su encuentro con el Señor Los invitamos a seguir creciendo en su fe Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones